Ya salió el peine, parece que por esta razón ambos anunciaron su noviazgo. Maite Peroni generó un enorme revuelo después de dar a conocer su relación con el productor Andrés Tobar. Recordemos que en su momento ella negó los rumores rotundamente. Ahora están comenzando a surgir diferentes especulaciones y teorías de por qué ambos dieron a conocer su relación de manera pública. Después de que tan solo hace unos momentos estaban señalando a Maite de ser la tercera en discordia. Parece ser que unas personas filtraron información acerca de Maite y Andrés, donde anunciaron que la XRBD podría estar embarazada. En el mes de junio comenzó a circular información acerca de un posible divorcio entre el productor Andrés Tobar y la guapa actriz Claudia Martín. Posterior a este anuncio, un tercer nombre entraba a la ecuación. Maite Peroni supuestamente era la persona con la que el productor le había puesto el cuerno a Claudia. El rumor que ahora se ha convertido en un enorme tema es la posibilidad de que Maite Peroni sí esté embarazada. Maite Peroni es una de las estrellas latinoamericanas más queridas. Ella siempre ha vivido una vida muy tranquila y común. Alejada de todo tipo de escándalos, todo cambió hace un par de meses cuando Maite Peroni se vio envuelta en este escandalazazazo. La revista TV Notas destapó que la XRBD supuestamente se había metido en el matrimonio de Andrés Tobar y Claudia Martín. Maite no tardó en aclarar la situación, asegurando a través de su abogado que interpondría una querella legal en contra de la revista. Por hablar de esta situación sin ningún fundamento, Andrés Tobar también dijo que nada de eso era cierto. Tiempo después, cuando la polémica parece que ya se había olvidado, Andrés y Maite salen con la noticia de que sí andan. Algunas personas afirman que Maite Peroni siempre dijo la verdad. Según estas personas, Andrés y Claudia terminaron su matrimonio desde el mes de enero. Otras fuentes afirman todo lo contrario, que Andrés sí le puso el cuerno a Claudia con Maite. Y que Claudia, por todo el sentimiento que tenía, le vendió la noticia a TV Notas. Sea como haya sido, el romance entre Peroni y Andrés nos dejó con la boca abierta. Aún así, todavía muchas personas se siguen preguntando por qué la actriz y el productor anunciaron su separación. Después de que lo negaron tantas veces, fuentes cercanas a la pareja aseguran que hay más que una relación laboral. Ese repentino cambio que hubo en ambos fue porque al parecer Maite se enteró que estaba embarazada de Andrés. Este rumor rápidamente se ha ido esparciendo por todo el mundo del espectáculo. Pero supuestamente Maite se enteraría que estaba embarazada a finales de septiembre. Vale la pena mencionar que hasta este momento, aunque esta noticia ha estado por todo el internet, ni Maite ni Andrés han dicho algo al respecto. No lo han confirmado, pero tampoco lo han negado. Y vaya que en sus cuentas oficiales se los repiten una y otra vez. Pero la pareja ha guardado completo silencio. Este fue El Muro de la Fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.